Hola a todos, bienvenidos a este nuevo vídeo de la web Repara Tú Mismo. El mismo, ya que no todo va a ser trabajar, está dedicado a una pequeña caja de herramientas que hice para la función de teatro de mis hijos en el colegio. La misma, como podéis ver, se puede realizar de forma más o menos sencilla. Es una caja imitando la caja de herramientas de mani-manitas, donde vemos que todas las herramientas tienen caras, está realizado todo con cartulina, o sea, papel de colores y cartón de cajas. Y como veis, trate de imitar más o menos todas las herramientas que pueden aparecer en los episodios de mani, ya que es una serie que le gusta bastante a mis hijos. Está todo dibujado, realizado en papel charol. Y la construcción, pues, no te lleva más de una hora, hora y media. Y la satisfacción que luego tienen los niños, la verdad, es que es bastante de agradecer. La base está realizada con una caja de cartón. Tampoco no me complique mucho. El asa se forma con cinta aislante, dándole vueltas. Y la decoración de la caja, para tampoco no complicarme, en lugar de pintarla, la decoré con cinta adhesiva, indicativa de peligro o de atención, que podéis encontrar también en las ferreterías. Como veis, una caja que puede ser las delicias de los niños más pequeños, y que en las funciones de teatro, la verdad, es que quedan bastante bien y los niños quedan como unos reyes. Espero que os pueda ser de ayuda o de idea, más que nada, y que os quede bastante bien. Pues nada, un saludo y muchas gracias. Y seguid visitando la web ReparaTúMismo. ¡Gracias!